Anoche hablé con la luna y le conté mis penas y le conté las ansias que tengo de tenerte. Anoche hablé con la luna y le ofrecí mis sueños, los sueños que guardaba tan dentro de mi alma. Me confesó la luna que nunca tuvo amores, que siempre estuvo sola llorando frente al mar. Me dijo que la noche guardaba entre sus sombras el amor que las olas me quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas, que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. Si quieren bailar este bonito bolero, tienen aquí una gran pista de baile. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo ni padre ni madre que sufra mis penas. ¿Y mi hijo, no tengo a nadie que me quiera a ti? Con tierno amor, yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Qué triste es vivir sin padre, da pena un hijo que llora, pero más triste, señora, es vivir sin una madre. Qué desgraciado soy yo, qué desgraciada fortuna, hay muchos que tienen dos, y yo sin tener ninguna. Venga todos, huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito, huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito. Muy bien. Y un pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro, y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, ajá, y yo siento muy bonito a responder, ajá, que por qué eres que miro y te miro un pedacito, ajá, a quien quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro, y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el huérfanito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá y de papá. Te digo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Unas minas y los pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo del cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti me digo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tu eres el amorcito de mamá y de papá Cachito, cachito, cachito mío Pedazo del cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti me digo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Cachito, cachito mío Plantemos juntos un solo grito Que haga temblar a nuestro enemigo Y hasta la troika se va a enterar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder luchar Yo quiero tener un millón de amigos Todos unidos para triunfar Yo solo quiero tener un techo No es un capricho sino un derecho Vaya una farsa de democracia Que ella no tiene ni puta gracia Trata al obrero como a un mendigo Y al financiero hay que rescatar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder luchar Yo quiero tener un millón de amigos Todos unidos para triunfar Aunque este verbo cayó en desuso El dividir no es un hombre ruso Busco un político ejemplar Pero no sé dónde lo puedo hallar La corrupción ahora no es delito Es un requisito para gobernar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder luchar Yo quiero tener un millón de amigos Todos unidos para triunfar Bueno, damas y caballeros Hemos llegado a este punto Que el pequeño Nicolás El pequeño Nicolás Nos ha enviado un regalo para todos ustedes Sí, señoras y caballeros El juego de la burbuja inmobiliaria A ver si tenemos aquí Señorita Lidia Y el otro de la burbuja Se trata de a ver Quien pincha más burbujas inmobiliarias Quien pincha más vagaraz Un fabuloso viaje a un paraíso fiscal Muy fácil Todos los niños lo saben hacer Por burbuja financiera Por burbuja inmobiliaria Y bueno, le dedicamos esta canción Al ministro Montoro A costelar de todos estos granujas Del gobierno Del gobierno del PP Bueno, y ahora van a cantar contigo A ver si me ayudan al final A cantar un poco, eh Ay, qué gran uja capitalismo Que nos empujan hacia el abismo Es muy difícil luchar solito Lanzemos juntos un solo grito Y haga temblar a nuestro enemigo Y hasta la troika se va a enterar Venga, otro Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Todos unidos para triunfar Venga, hombre Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Donde brilla el cibio sol Con un nuevo Flow volando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América, es América todo un inmenso jardín, eso es América cuando Dios hizo el enemigo, pensó en América cada nuevo atárdete, el cielo es bien tarde y escucho el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento, el perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas tantas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América, es América todo un inmenso jardín, eso es América cuando Dios hizo el enemigo, pensó en América cuando Dios hizo el enemigo, pensó en América ahora tiré la foto de una flor, pensó en América 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 Gracias.